Hoy fuimos reprimidos por las turbas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre ellos la gente del sindicato del hospital. Estaba, ya les digo, la Gilda Silva, secretaria sindical de Fexalud, vive en la Villa 23 de julio. La Benita Benavides, sindicalista y cocinera del Geodra. Carolina Ruiz Silva, misionista, hija de Gilda Silva, vive en la Villa. La Nicolasa, una misionista del Geodra que vive con un hombre de apellido Sosa. La Ana Urrutia, misionista del Geodra. La Tania Mujón Benavides, misionista y la hija de una sindicalista que es cocinera. La Connie, la mujer de Oscar Santos, la madrasta de los gemelos, nos agredió. A mí me golpearon. Yo soy una mujer operada y me quitaron el bastón. Y un hijueputa, no, que me estaban quitando el bastón, me pegó un vergazo en la cara. Aquí nos reprimieron a todos. Nos estábamos convocando. Los despedidos del Geodra en apoyo a los estudiantes, que ellos estuvieron a la par de nosotros hace un mes, el 27 de julio, que fuimos expulsados por la doctora Judith Lejarza y todos los secuaces de ese hospital. ¿Fueron varios golpeados, madre? Varios golpeados. Hay un puñaleado que no sabemos la fuente. Se llevaron a tres personas detenidas. Ana Marcela López, la policía, igual a las cien putas, se presta al juego. Gualquiri Andino, Jennifer Sarria y un varón. Entonces, ellos fueron detenidos. ¿La policía por qué ampara a los del frente y no nos ampara a nosotros? Si las calles son de nosotros, son del pueblo. ¿Por qué los hijueputas se ponen a la par solo de ellos? No jodan. Ellos son los hijueputas que vienen y los llaman a ellos. ¡Asesinos! Ana María Hernández Calderón, enfermera despedida del Geodra hace un mes y nosotros, los despedidos del Geodra, nos víamos convocados a una reunión hoy a las dos de la tarde en San Sebastián. Y ellos volvieron a hacer la misma convocatoria a la misma hora en el mismo lugar. Ayer se había programado una marcha, un plantón en Guadalupe. Igual ellos recogen babas, los hijueputas, que no son seres pensantes ni resonantes, la volvieron a hacer ahí. Entonces, ¿qué? ¿Y la policía qué? Nos reprime a nosotros. ¿Y a ellos qué? Ellos nos golpearon. Ahí está un muchacho que lo golpearon. Se le vinieron. Ahí está un chaval enfermo que lo golpearon. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa aquí en León? Sí, dicen un huaputa. Cien indios caitudos enturcados con machete en manos. No nos van a hacer. Vamos a morir los primeros que vayamos de frente. Pero los que vienen atrás, no. Dejémonos de verga que se levante León. Y huele a la gran puta. Si León puede ser vencido, apaleado para nunca vencido. No sé qué pasa. Hoy fueron nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestros compañeros. Mañana pueden ser cualquiera de sus vecinos. ¿Y qué pasa en León? ¿Qué pasa? Estos sapos y volaramputas turberos que nos echan a las turbas empañados con la Policía Nacional. Entonces, ¿la policía qué está haciendo? ¿Qué es lo que resguarda? ¿Un partido igual a la gran puta si la Constitución dice que tienen que ser apolíticos?